Número 4 Me parece una mochila de lo más versátil. Gracias a los diferentes paneles que dividen el interior de la mochila, puedes construir la estructura que mejor se ajuste a tus necesidades. En mi caso particular, la compré con la intención de llevar todo el equipamiento de mi cámara. Pero también me es realmente útil para llevar mis cosas del trabajo como el portátil, agenda, todo aquello que necesites. Veo muy funcional el compartimiento que hay en la zona de la espalda con cierre de cremallera, puedes incluir tu portátil, el mío es de 15 pulgadas, así como los bolsillos de rejilla en sus laterales. Indicar que también cuenta con un pequeño bolsillo de cremallera en su interior, y también me han gustado los enganches para el trípode que tenemos disponibles en la parte inferior de la mochila. Sin duda, ha sido una compra totalmente acertada, y recomiendo que si estás buscando una mochila para tu equipo fotográfico, la tengas. Número 3 Una muy buena compra La mochila está construida con materiales de muy buena calidad, con un color negro y ribetes rojos muy elegante. Las cremalleras son también de una gran calidad, con un aspecto cuidado y una construcción realmente buena. Además cuentan con una argolla para poder cerrarlas con un pequeño candado. En el frontal de la mochila hay un bolsillo en el que podemos guardar diferentes objetos, ya en el interior, de color gris, dispone de un compartimento para la tablet o iPad, muy cómodo. Debajo de este compartimento tenemos otro bolsillo, transparente, no muy amplio en el que podemos guardar cables, u otros objetos. Además trae una capucha donde meter la lengüeta de la cremallera, y evitar así que roce con nada que se encuentre dentro de la mochila. Respecto a los compartimentos interiores, podemos disponerlos de la manera que no resulte más cómoda y conveniente ya que puedes hacer los compartimentos como desees. Número 2 Para mí una mochila buenísima tanto en calidad como en seguridad e impermeabilidad. Tiene huecos para albergar de todo, muy amplia, en ella se puede llevar un portátil, los accesorios, e incluso un teclado ya que en altura es perfecta para un teclado estándar. En la apertura principal lleva dos cremalleras las cuales puedes ensamblar con un pequeño candado que lleva tres pequeñas ruedas como clave. No se puede meter clave alguna se desbloquea con 000 pero si mueves las tres ruedas va a ser imposible que te labran por la calle con lo que la apertura principal es lo mejor para meter lo más importante. Dentro de la misma encontramos el hueco principal con un separador para meter el portátil y una pequeña cinta de velcro para asegurarlo y que no se mueva. También hay otro espacio para meter estuches y demás es más alargado que profundo y otro más con una cremallera donde se puede llevar las llaves y varias cosas más. Espacio no falta. Número 1 La mochila cumple a la perfección con lo que se propone. La mochila es ideal si lo que necesitas llevar es un material justo, cabe el cuerpo de la cámara, más teleobjetivo, más focal fija corta más gran angular más flash. Como ejemplo para orientarse, si no vas a trabajar en situaciones de nieve, alta humedad y o agua y no vas a llevar mucho material, esta puede ser tu mochila, precio correcto, materiales correctos y tras 5 años intensos de uso, sigue como el primer día. Os dejo a continuación un poco más detallado los compartimentos y puntos a favor que le encuentro. Los materiales son de buena calidad. Las cremalleras funcionan a la perfección y en 5 años no ha dado problema alguno. Trae separadores con velcro intercambiables. Menos 2 bolsillos independientes en la parte interna. Bolsillo principal más secundario y terciario en la parte exterior. Menos 2 bolsillos pequeños laterales. Posibilidad de portar un trípode. ¡Gracias!